Su nombre real es Edgar Gómez, nació en Cali, está graduado de odontología, pero su pasión es la música. Tenía el pelo muy largo y sueños por cumplir. Grabó dos discos y la canción más famosa fue Nueve Semanas y Media. Era conocido como el Ricky Martin colombiano. Debutó como actor en la telenovela La Maldición del Paraíso en el 94. Su romance con la actriz Angie Cepeda fue la noticia del entretenimiento nacional. En México trabajó en la novela Acapulco, Cuerpo y Alma con Sofía Vergara. En la serie Cartas de Amor levantó suspiros. Su personaje se enamoraba de un hombre que en realidad era una mujer. Definitivamente me llaman Lolita de su gran éxito televisivo, junto a Carla Giraldo. Trabajó en Venezuela en la telenovela Mambo y Canela con Alicia Machado. Y siguieron más de 25 telenovelas como Solterita y a la Orden, Juego Limpio, Marido a Sueldo, Un Señor Llamado Salsa, entre muchas otras. Como presentador alcanzó el reconocimiento en Bravísimo. Dos remillones con César Escola y 100 colombianos dicen, entre otros formatos. Ahora Marcelo está en Teleantioquia TV en Grande. Todos los viernes a las 9 de la noche con Cuéntamelo Todo.